Yo por eso digo, estamos todos confundidos, ni bien ni mal, todo lo contrario. Si cada uno hiciera lo que debería hacer desde el lugar que tiene que hacer y hacerlo bien, la cosa estaría bien, pero se confunden los roles. Me pasó el otro día, en algo cotidiano, voy al médico, voy al doctor para un chequeo, a tendenas lo que me dicen, me hace el chequeo médico, mira los análisis y me dice, me dice, mira Rulo, yo te voy a tener que sacar el cigarrillo y el whisky. Y yo le digo, pero vos, ¿quién es lo que te crees que sos? ¿Vos sos médico o aduanero? ¿Vos sos médico o aduanero? Gracias.